Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Clash of Lord 2 y a ver, vamos a seguir con los ataques al modo historia Y nada, seguimos que conseguimos 3 estrellas pero ya cada vez estamos ajustados Y realmente aquí lo que me estoy fijando yo es que hacen los diseños muy bonitos pero realmente dejan unos huecos que te cagas Y por esto también necesito un titán que vaya a los recursos realmente porque ahora mismo un titán que iría a los recursos pues iría directamente a lo que es el tema de ir a atacar al ayuntamiento Que son los únicos recursos que hay aquí porque es donde guarda los 7500 o sea que me destruiría en el ayuntamiento y me aseguraría una estrella O sea que por lo menos una estrella está bastante bien Y nada, y esto sé que me lo dan de fijo, esto yo es que ya creo que son coleccionables porque es que no me sirven para nada O sea que tiene que ser un coleccionable como que esto, si tú tienes 50 copas de estas significa que has hecho 50 aldeas Es una forma yo creo que servirá para algún ranking, para alguna historia, ¿sabes? Para compararte con otros jugadores y empezarán a comparar lo que es el nivel, lo que es el nivel de los titanes tal Y eso servirá para compararte con otros jugadores y entrar en algún ranking o alguna historia de esas raras Pero, o sea, así lo que es el tema de los titanes no nos sirve para nada Y nada, aquí lo que es el tema del ataque ya veis que es que estos diseños están muy bien, ¿sabes? Hacer así como una especie de muñeco que aquí, ¿no ves? Están aquí como los brazos y aquí como los ojos, o sea, está muy divertido eso, ¿sabes? Pero, dejas aquí un hueco, o sea, tienes aquí estas murallas que no sirven para nada Esto está muy bien así encisar, porque así alguna vez se os obliga a que rompan esto Pero yo lo prefiero tener la muralla recta Y luego lo demás, o sea, es que da la risa, o sea, realmente Porque aquí arrasan esto, o sea, aquí no... O sea, es lo que os digo yo, que lo mejor aquí es por sectores Luego encima tienes esto, que es que es como en plan estos muros, ¿sabes? O sea, estos muros justamente los puedes poner por aquí y cierras O sea, ya obligas a romper un muro No que aquí entran de gratis, o sea, es que... Es lo que te digo, pero nada De todas formas, es lo que os digo yo Aquí no vamos a quedar pillados de un momento a otro Porque yo lo que estoy viendo es que mueren tres titanes Y ahora mismo no hemos conseguido ninguna estrella, ¿sabes? O sea, que... No sé yo, de todas formas, si me cabreo, o sea, ataco otra vez y llego y... Y destruyo aquí lo que es el tema del ayuntamiento entrando por aquí O sea, que una estrella conseguimos aquí Y si no repito el ataque y conseguimos una estrella O sea, eso ya lo digo yo Porque eso es lo malo de tener los ayuntamientos en un extremo O sea, es que eso da la risa, tío Ya te lo digo yo Pero vamos, es el no tener ni idea Y eso que es la máquina No tienen ni idea de ponerlo Porque, o sea, no mejor es Yo lo que haría, lo primero lo que haría es el ayuntamiento Para que no sea nada de la trampa Porque ahora mismo hay un tío espavila como yo Y dice, ¿ves? Vamos a ser una estrella en todo ¿Y qué haces? ¡Pum! Reviento lo que es el tema del ayuntamiento Porque ahora mismo aquí puedes atacar Porque, o sea, yo... Le veo otro fallo Que es que... Encuentro uno de los fallos a los juegos Que es la hostia Aquí otro fallo que lo encuentro es que Tú puedes tener un titán de nivel 200 Pero ataca, o sea, ataca una vez Y tarda a lo mejor 3 segundos o 4 segundos En hacer otro ataque O sea, realmente O sea, que lo que me quiero referir de esto A lo mejor yo que sé Hay una tropa que tiene de vida 5 Y el titán de nivel 200 llega Y hace 2.000... Le quita 2.000 puntos de vida O sea, tú sabes que Cada ataque se va a cargar una tropa Pero como no... O sea... Me refiero que Vas a perder un ataque sí o sí En matar una tropa O sea, que... Mientras las otras siguen atacando Por ejemplo, al ayuntamiento tal O sea, que aquí lo que veo yo es que... Que es... O sea, que es un poquito... ¿Sabes? Es un poquito timo lo que es el mundo de historia Porque puede haber titanes De un nivel que te cagas Pero si tienes el ayuntamiento Mal protegido llegan Y te lo han reventado O sea, a lo mejor no ganas Porque luego llegan los titanes Que te revientan Pero les ha reventado el ayuntamiento Y consigues unas estrellas Y te va llevando movidas estas Que o sea... ¿Qué queréis que os diga? Es un poquito timo La verdad es que esto... Las cosas que han hecho Han metido muchas cosas Que está bastante chulo el juego En plan... De que han metido muchas cosas... Muchas cosas para hacer y tal Pero tiene muchos fallos En las cosas que tienes para hacer Porque o sea... La idea de este juego Yo creo que es ir... Que el que hace el juego Gane basta Y tienes un juego de fallos Que te están llevando Que la gente no compre... No compre cosas ¿Sabes? Realmente... O sea... Que no sé... O sea... No sé si son fallos Para que haya jugadores Y gente que juegue Y no sea tan frenado Como el Clash of Clans O no sé... Pero vamos... Desde luego... Aquí es para fliparlo Yo el Clash of Clans lo que haría... Es que las tropas fueran gratis O por lo menos... Si no fueran gratis... ¿Sabes? Realmente... Que si tú... Gastas unas tropas Y no te las han matado Como poco... ¿Sabes? No las pierdas O sea... Es lo que haría yo Como actualización Y es que realmente... A mí me hace gracia Porque hay juegos Como el Clash of Clans Que son de los mismos creadores Que han hecho por ejemplo El Boom Beat Y las reglas del Boom Beat Son así O sea que realmente... ¿Sabes? O sea que... Soy de las implantas En algún juego Porque los que han hecho El Clash of Clans Han hecho de mis juegos Porque vamos... Han hecho ahí de todo O sea... Juegos así de smartphone O no sé... Así que... O sea... Son tíos bastante experimentados Así que nada Vale... A ver... ¿Qué puedo poner por aquí? Esto me da un pasto O sea... La pasta y la experiencia Me vienen bien Pero vamos... Sobre todo la experiencia Porque la pasta La puedo conseguir mucho más O sea... Atacándonos muy desjuados Y... Nada... A ver si podemos mejorar Algo en el Titan este Que creo que no Bueno... Me voy a meter aquí Lo que es el tema de... De la movida esta Y ya está Vale... Hemos pasado un nivel Y... Os explico un poquito Cómo voy a hacer las obras O sea... Mi idea es Mejorar siempre las minas Y ya os digo yo La producción es lo más importante Porque o sea... La producción va a producir seguro O sea... Lo que es el tema de atacar Depende de que tengas tu tiempo O sea... Esto sé que... De fijo Voy a conseguir lo que me den aquí Y luego... Cuando me termine en el ayuntamiento Me van a dar más muros Más historias Que no sé qué historia Me van a dar Que lo... Podría mirar por aquí Que os voy a enseñar un poquito Las cosas también Que tengo curiosidad yo No es nivel 8 Nivel 8 de ayuntamiento Nos van a dar... Tenéis que tener nivel 8 de ayuntamiento O sea... Que imagínate todo lo que nos van a dar Cuando tenga nivel 8 de ayuntamiento Que va a ser la siguiente O sea... Nos van a dar Una de estas Una de estas Una de estas Otra de... No, no van a dar O sea... Todo lo que da el nivel 8 de ayuntamiento Nos van a dar No hay cosas De esas O sea... Daros cuenta la cantidad de... De barbaridad De esas Solo tengo uno Mientras es que me den otro Esto... Necesito un nivel 9 de ayuntamiento Que el único que no tengo Así que nada Eh... Y vamos a tener El... Al mismo nivel Eh... Que el ayuntamiento De Clash of Clans Que... Telita Que yo os digo Siempre me comparo con eso Porque es donde he jugado más O sea que... Cuando supere eso Digamos que... Joder Habría aprendido algo En estos juegos Así que nada Vamos a seguir atacando Y esto no sé Que límite tendrá Vamos Si en el 50 No está el límite Que no creo que este Límite tiene que estar Así ¿No ves? Esto ya es más espabilado Pues ya han puesto en el medio Y ya... Y ya aquí va a costar más Pero vamos De todas formas Estamos consiguiendo 3 estrellas Que ya os digo yo Cuando consigues 3 estrellas Como poco sabes Que en el siguiente Vas a conseguir 2 estrellas En el siguiente ataque Porque no pasas tan... O sea no hay tanto cambio O sea que nada Y esto porque estamos... ¿Por qué estoy viendo Tantos ataques de seguido ganando? Porque me he metido yo Una currada De conseguir Ponerlos al nivel 50 Todo menos el titán nuevo Porque nada El titán nuevo Era como en plan Es que no me daba tiempo O sea necesitaba subir Capítulos de esto Tener grabados capítulos de esto Y no me daba ya tiempo Así que nada Con el tiempo que tenía Hice lo que pude Así que nada En un futuro Veréis a este De nivel 50 Y esto es de nivel 55 Ya os digo yo Que ese será Mi próximo objetivo Y cuando... O sea cuando termino Lo que es el tema De ataques en el modo historia Y cuando termino Lo que se ataques Lo del tema De los trofeos Pues volveré A atacar en la arena Cuando los tengan En el nivel 55 Y nada Ya sabéis que Lo consigo No comprándolo Es jugando En un multijugador Y con eso consigo También la pasta Para lo que es El tema de la aldea Que la aldea La verdad es que tampoco En estos juegos La verdad es que Lo más importante Que vosotros Es lo que es El tema de los titanes Pero a mi Para el tema del oro Es muy importante Pero realmente aquí Es que van como a la par O sea es un poquito Como Clash of Clans Y luego Un juego aparte Porque o sea Realmente la aldea Para lo que es el tema De los titanes No tiene nada que ver No afecta a nada Porque el oro No puede utilizar nada Para los titanes O sea Es así O sea que Lo que es para subir De nivel A los titanes Nos da igual el oro Las Estas no nos las pueden quitar Lo único a lo mejor Los trofeos Que si nos atacan Perdemos trofeos Que luego nos dan En el ranking De esta Pero o sea Realmente La aldea Ahora mismo Mejorarla Nos es un poquito Indiferente Realmente Porque la aldea No podemos hacer nada Realmente con ella No es O sea Luego aquí la replay Tampoco os puedo enseñar La replay De los ataques O sea que es un poquito Último O sea realmente Así que nada Y no me sé Que esto lo flipo Ahora mismo Hay en otras aldeas Que el anterior Simplemente Que habíamos perdido Tres titanes Y no habíamos conseguido Una estrella Ya aquí Hemos perdido un titán Y ya hemos conseguido Tres estrellas O sea que no te puedes Ciar de los niveles Mucho Aquí sabes cual ha sido El fallo De la pelotonamiento Que es que Se dedican a ponerle cara Ahora mismo Que se le ve Mira los dos ojos Con una sonrisita Y está como llorando Sabes es como una especie De pow raro O sea Hacen así como Formas bonitas Sabes es que Yo creo que han hecho El juego este Lo han hecho japonés Yo creo Porque tiene toda la pinta Porque siempre me ponen A uno como una especie De mono Y eso es de La movida esta De los chinos Del rey mono Y de esas historias Que han hecho No sé cuantas películas Y de esas leyendas chinas Y tienen toda la pinta Y hay cosas así Que es muy de chino O sea realmente Y los de los dragones Y tal No son los típicos dragones Así de Películas de Hollywood Son más bien dragones De Sabes De 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 Japón Así que yo creo que El tío que ha hecho El juego este El que más manda Es japonés Como poco O chino Uno de esos País de asiáticos Y nada Porque estos juegos Son como los perros Del infierno japonés Sabes Así que nada A ver Vale Y vamos a seguir atacando Y creo que nos vamos a O sea Más de estas movidas De estas de los titanes No nos van a dar En ningún momento Lo vamos a mirar ahora mismo Que tenemos un rato Esto no estaba aquí En militar Y creo que era De esta ya Es el máximo Y de esto Ya no nos pueden dar más O sea ya De esto ya Olvídate Militar Y no vamos a entrar Y luego de esto Nos pueden dar No ves Nivel 8 Nivel 10 También Nos pueden dar más de estas Y tenemos hasta 6 obreros O sea que imaginaros O sea Es que a mi un 6 obreros Lo que me obligaría a mi Es atacar Todo el rato Prácticamente Todo el rato Tener que estar atacando Una y otra vez Porque O sea Imaginaos Para meter una producción Para tener así Sobre los entretenidos O sea Es que tenemos Que hagan un pastel de oro Y nada Vamos a esperarnos Aquí un minutito No he metido el corte Porque o sea Es un minuto O sea Es que si no Luego tengo El vídeo lleno de cortes ¿Sabes? Y también eso Es un poquito ¿Sabes? Un poquito mierda Luego esto Esto es lo que Tengo que traducirlo Y enterarme Porque no me entero bien O sea Tanto número Tanta movida Muy complicado Y no ves Esto es un poquito Lo que consigo yo Creo que es el tema De Cuando me veis Que paso de niveles También depende un poquito Sobre todo de esto De conseguir estrella Así que no da movida De esta No ves en la jopa Sobre todo Me va a interesar Porque Vamos a conseguir copitas Si no en un huevo De estos Súper especial Que sube de niveles Que es un pasote ¿Sabes? Ah que está bastante bien Y luego consigo Los huevos de oro Que habéis visto ahí Nada Esto luego no me lo dieron Esto Para conseguir un titán De estos Tengo que meter 2000 gemas De estos Luego No sé qué Esto no sé Que esto me darán Un titán épico A voleo O sea Aquí me dan un titán Oscuro A voleo Y nada Y esto ya sabéis Que son las historias De siempre Para conseguir 200 gemas O lo que sea Y esto es lo que me suelen Dar los huevos Y todas las movidas Y nada Y vamos a atacar Vale Que ya me lo han terminado Y así es Otra vez al multijugador Tío Es que siempre me pasa La misma puta movida Es un poquito De lo que os digo Joder Esto es de 70 mil Me cago en la puta Vale Y nada Y vamos a seguir Atacando aquí Y es un poquito Como consigo pasar De nivel O sea No es solo Simplemente No es Este es como un tío Con los brazos subidos Igual Es lo que os digo Y vamos a atacar Ayuntamiento Para asegurarnos Una estrella Y es un poco Lo que consigo pasar Los titanes Es un poquito Como que Eso se regenera Todos los días O sea Los huevos de oro O sea Yo me refiero Por ejemplo Yo consigo Mi objetivo es atacar Que ataco todos los días No me tiro atacando Horas Horas y horas O sea Lo único que hago Es atacar Hasta que consigo En 5 aldeas 3 estrellas Para que me den los huevos Y bueno Creo que Si creo que es así Siempre Siempre se me olvida Lo tengo que mirar Pero vamos Una vez que me dan Esos premios Que es con lo que consigo Pasar un rápido nivel Pasaría de atacar más Porque o sea Me voy a jugar a otro juego O voy a hacer lo que sea Porque es que realmente No me sale a mí rentable Porque Para atacar realmente Para conseguir experiencia Que me valga la pena Para pasar un nivel Tener que atacar Horas y horas y horas Así por ejemplo En media hora En 45 minutos Pues he conseguido Ese ataque Realmente En 3 estrellas Porque quieras o no Pillas alguna aldea Y tal Y nada Eso es como lo de Titan Empire Que hay veces Que ataco para conseguir Otro y otras veces Que ataco para conseguir Experiencia Esto es un poco así O sea Normalmente aquí Es un poquito Que van a la par Pero vamos Si no de tal forma Yo digo yo Que aquí me daría igual Tener un titán Vamos a tener un Un obrero parado Y en un futuro Tendremos obreros parados Me imagino que igual Que en el Clash of Clans Y nada Lo que hay Pero tal forma Es en el Clash of Clans Es que Solo tengo que mirar Yo tengo que hacerlo Un poquito así En plan matemático O sea Es que Para eso sirve Lo tendré que mirar En algún momento Como puedo hacer Como me la puedo apañar Para Diseñarme la producción O Ponerme Como una especie Es como si fuera una empresa Realmente Tendré que diseñármelo De tal forma Que cuánto dinero Necesito conseguir En ataques Para que Para que estén Los tres obreros Atacando O sea Ese lo tendré que hacer Me da pereza La verdad Sé cómo hacerlo Pero Sabes Lo malo de saber Cómo hacerlo Sé que cuesta mucho Y da mucha pereza Así que En un futuro Lo tendré que hacer Lo tendré que hacer Como una especie De formulita Tal Para atacar yo Todos los días Pues claro Es que da pereza Da bastante pereza Y nada Es un poquito Es como si fuera una empresa Y lo de los obreros Se los gasto Es un poquito Así es como economía Y Nada Me da toda la pereza Pero nada Es lo que hay Así que Por eso voy a voleo Porque claro A voleo pues Es más o menos Por donde tengo que ir Los tiros Pero sé yo que lo podría hacer Mucho mejor Así que nada Así que nada Es lo que hay Y aquí otra vez No es ahora mismo No hemos conseguido Ninguna estrella Tío Y hemos perdido A tres titanes O sea Es que madre mía Y antes Habíamos perdido A un titán Y habíamos conseguido Sabes dos estrellas Y ahora Ni una Y hemos perdido A tres Tío O sea Es que la hostia Madre mía Y nada Es que es lo que os digo yo Lo que he hecho de Sobre todo Lo que es el tema De la velocidad De como En Titan Empire Para atacar más Más rápido La verdad es que Lo voy a atacar Por ejemplo En Titan Empire O donde sea Y lo puedes flipar O sea Es que va aquí Súper lento Así que nada Ay de verdad Pues no tenía planeado La verdad Me han salido No sé cuantos capítulos Que llevo Unos cuantos episodios Grabados seguidos Y la verdad Esperaba que me salieran Dos episodios La verdad Pero vamos Y todavía me queda Que vosotros No habéis visto todavía Que ya os digo Yo voy atacando Por categorías Ahora mismo Con los Titanes A nivel 50 Y todavía Me han salido No sé cuantos episodios Que es de un cuarto de hora Los episodios Y todavía no No he terminado De atacar De atacar Lo que es el tema De donde las copas Que lo de las copas Tengo que ver por ahí Que es que lo menos De estos juegos Que está todo en inglés Tengo que ver Porque cuando me meto En donde las copas Hay veces que me dan Como una especie de premio Por estar en tal categoría O sea Con Cuánto tiempo O sea Cada cuántos días Me lo dan O cuántas horas Me lo dan O por qué me lo dan Tengo que verlo Porque seguro Que habré perdido Algún premio de estos O no sé Si serán acumulativos Que no creo O sea Pero vamos Pues eso Normalmente a veces Aprovechan Para que esto Es espabilado Que también yo lo haría ¿Sabes? Porque Es lo que hay Aquí el que está espabilado Pues vale Y aquí no Nada Vamos a perder Ya lo digo Tengo esa sensación De que no le va a dar Tiempo a cargarse todo Pues se tienen que cargar Los muros Así que no vamos a quedar Dos estrellas Y eso quiere decir Que ya no van pillando Lo que es el tema del nivel Así que en un futuro Ya No nos dará tiempo Ni hacer una estrella Así que nada Aquí sobre todo Depende de lo que es El tema de los titanes Y de cómo esté hecho El ayuntamiento Porque aquí Lo malo Que tienen hechas las cosas Que es que lo tienen hechas Así Como un dibujo Y es la que os digo yo Es que aquí hay Un huevo de muros inservibles Y unas cosas Que es que son increíbles La verdad Para fliparlo Y luego Tener aquí Lo que es el tema de este Está a lo mejor Para las tropas de tierra Y dices Pues bueno Este es un muro O sea Cualquiera se los pasa ¿Sabes? Pues son de nivel 7 Pero Lo que es el tema De los dragones ¿Sabes? Se los pasan volando Por eso me encantan Los dragones La verdad Les estoy pidiendo un gusto Entre estos y esos clanes Madre mía ¿Sabes? Van a ser el mido Los dragones Y tío O sea Es que estoy tirando Eso Para romper un muro Macho Van a entrar Y la torre esa Del mago De así Como en plan De piedra Le va a meter Un repaso Que vas a flipar Yo lo digo yo La verdad Entre lo que van a caer Con la torre del mago Que yo creo Que ni van a llegar A tocar la torre del mago Esa Vamos La torre del mago Esa ni la otra torre Que les está tirando flechas Yo creo que le van a reventar Y se van a hacer Tantundos Que uno van a ir A por donde Guardan el titán Y otro van a ir A por otro O sea que En vez de ir A todos A lo mismo Así que nada Y Le van a reventar Joder pero de todas formas Los otros Que hostia No ha metido A la movida del titán ¿No? Joder Se ha metido un repaso Que se lo han cargado ¿Verdad? ¿Verdad? Eh Van a hacer más daño Del que me pensaba A lo mejor No creo que me lo pueda pasar O sea es que aquí Lo malo es que yo creo Que como están a piñar Las tropas Que parecen que hay Tres o cuatro Y a lo mejor Hay cinco O ocho Pero como están De nada a piñar Solo te ponen Solo te ponen Que ¿Sabes? Unas pocas tropas A lo mejor ahí Están bugueados Y ahí No sé cuántas tropas Bueno bugueados No es que No te pueden poner Las dos De las tropas Que haya ¿Sabes? Así que nada Pero de todas formas No vamos a ganar Pero joder No se puede ganar Siempre es lo que me joda a mí Así que esta aldea Ya no está mental Tengo una aldea ahí En el Odeer este Que Está Con dos estrellas Y nada Eh Que me den aquí los cofres A ver si no se queda pillado Porque es que ¿Sabes cuál es lo malo Que le veo a este juego también? Que cada dos horas Como me dan un cofre Gratis Si coincide Se espera Como la conoce Con el servidor ¿Sabes? Si nos sale Que nos han dado Un cofre gratis Pero aquí falla Y nada Como he terminado El episodio Voy a cortar aquí Ya sabéis Le aquí favoritos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós